hola el cpi es cómo están espero que estén súper 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 bien y vamos a hablar en este increíble videíto sobre qué es v2c porque si de pronto tenemos como un montón de dudas y no sabemos qué onda ni cómo tratarlo ni cómo trackearlo un montón de nada entonces aquí les voy a dar una breve explicación y un tanto concreta de lo que es v2c pero saben que cualquier cosa ahí ando entonces pues soy veros mcp v2c super cool emociones bien pues primeramente tienen que saber pues cómo inició nuestra historia de v2c yo sé que algunos lo saben algunos otros no pero este es importante que entendamos como esta cuestión pues por todo bueno y pues aquí les va en dos mil quince éramos marketing cuando existía marketing y más o menos así es como se dividía este pues el costumer flow de ese entonces no attraction consideration vale delivery y brand advocacy del cual pues se dedicaban los exchanges no y pues quiénes ejecutaban la parte de attraction evidentemente los vp marketing y el y lo demás consideration vale delivery los vp o gx no sea de eso no había duda y pero de pronto pues andábamos ahí como que vagando por la vida como que no sabíamos qué onda este quedaba de pronto muy a la deriva de que marketing era como imagen citas y cosas y por el estilo pero pues así más o menos se dividía aquí habla de que había un mc marketing y pues evidentemente estaban los exchanges y pues pasamos al dos mil dieciséis cuando en la parte como el primer semestre cuando la parte nacional se divide de esta manera había una persona que se dedicaba a trackear a la comisión de marketing y al mismo tiempo era como un marcosito aquí no como un opi o sea era marketing y opi a la vez y entonces trackeaba todo esto que era a los exchangers y también a los de marketing al cornel como de marketing o sea imagínense que danny y el equipo de anny de marco éste están todavía liderados por una persona más no y bueno y así es como el costumbre flow de ese entonces se dividían que el vp marketing ya se empezaba a meter un poquito más en consideración que hacía pues empezaba a contactar a marcar a que todos esos leads de ese momento pues se empezaban a hacer éste como ya lo contacté ahora le ya le dije que es éste que es hoy vi hoy y yo hoy y hay pi en ese entonces y pues ahora te toca a ti no como convertirlo y que se vaya y la 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 entonces aquí vemos que el vp hacia el vp marketing hacía esto y el ojiex hacia esta otra parte no y en ese momento es cuando el marketing también en al fin de sus días tuvo una identidad que era los paneros ya es una larga historia la que les contaré en ese momento pero nunca habíamos tenido identidad y se los digo porque yo también estuve en estos años amixes hay pero bueno valió no y pues pasamos al 2017 cuando pues se dice bye a marketing y se abre la comisión de piar en este caso pongo piar primero y después convierte a pdi pero aquí les va seguimos con lo mismo y pero pues ya se eliminó piar no existe marketing entonces quién se encargará de todo el costumbre flow los vp sojiex sí y claro y no sé si recuerden por ahí que justamente los ojiex tenían literalmente sus tiels o sus miembros divididos en tengo un miembro de traction tengo un miembro de consideración miembro de valido libre y un brand advocacy literalmente ese era su trabajo y eso es lo que hacían y no había nadie más en existencia en esto estaba la comisión de piar que se encargaba evidentemente las relaciones públicas el brand sponsor y todo esto pero pues hasta ahí y pues aquí es como morimos o sea se murió se murió PR se murió marketing se murió todo y evidente somos pb y o sea partnership development for youth entonces aquí la cosa empieza a cambiar como los exchangers se siguen encargando solamente de de este de todo el costumbre flow o sea pb y no se metía pb y era literalmente you are o sea dígamelo así o sea pb y era you are entonces éste pues que hacía por relaciones universitarias básicamente se los digo porque yo fui bb pb y bb pb y entonces pues la verdad es que no entendemos como mucho nuestro rol pero pues esto se hay justamente en el 2018 evidentemente cuando yo fui el cpi nacen los lions y nace ya el año completo de pb y donde ya empiezan a entender más nuestro rol o sea en mi caso como les digo yo fui pillar luego a la mitad pb y fue como what the fuck está pasando pero en pb y pues ya seguimos con la misma onda de que era you are y vamos para el 2020 2019 2020 ya es b2c y como ya sabemos la actual división que hay ahorita del bc xp corner de los exchangers y el nuevo costumbre flow incluso que hay no sea ya no es el value delivery que diga un brand advocacy ya es attraction consideration preparation experience y post experience y quienes se encargan de esto que que suceda los el cvp o gx los vp o gx pero también amixes los vp p2c se encargan de que todo esto suceda ya no es una partecita ya no es si me meto no me meto en consideration o no ya es todo el costumbre flow y justamente pues les digo aquí el león ya maduro ya es súper chingón y ya somos front office ya es somos front office amigos eso ya se declaró entonces de su b2c es front office no sólo sus exchangers y pues tienen finanza su power corner back office pero súper cool y pues que es bc xp en este caso es el departamento encargado de crear dirige las estrategias de marketing para ejecutar todo nuestro costumbre flow y si si hacemos attraction y hacemos pues que evidentemente la marca pues tenga un brand sponsor y esto es una ligera explicación me deja de qué es lo que hace cada uno de los roles de de bc xp como para que tengamos esta diferenciación al fin del día tenemos en la parte digital que este es todo no es diseño esa estrategia de marketing es campañas es manejo de plataformas y muchas más cosas b2c es costumbre b2b es en el verse es business entonces básicamente un asojex otro es icx attraction y es a ojex a traición atracción icx no y a nivel local pues tenemos b2c que está dentro de cada comité y justamente está es la el vp encargado de ejecutar todas estas estrategias que tanto digital marketing y en este caso b2c les están bajando no y por eso como ya les comenté el costumbre flow es súper 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 importante ya no estamos en solamente attraction estamos en todo porque justamente nos encargamos junto con ojex de que nuestro ep pueda tener una gran experiencia para que luego pase a su post experience y haga complete y la persona quiera volver a irse de intercambio con nosotros es por eso que el costumbre flow es circular en este caso se los puse así para que podían ver como evidentemente como el open tiene que pasar a applied a evidentemente accepted a proval a re finish y a complete para después pasar otra vez a traction y pues volver a irse intercambio no también en que es algo tan importante los eso ps que son los eso ps básicamente las instrucciones o las actividades que tenemos que hacer en nuestra área y en este caso en v2c en cada parte del costumbre flow y como ustedes pueden ver si hacemos siempre cosas evidentemente mucho más en pretracción y en attraction y en consideración a probablemente más disminuyendo pero nosotros nos encargamos de que realmente esos conflicts puedan suceder para que lo tengan como súper claro que somos la primera parte de su costumbre flow y entonces es súper súper importante que esta área realmente también esté impulsando a que las objects lo que pasa en las objects suceda este es el jd que también este ya se les bajó y que es como la persona que tiene que ser bp v2c o sal y aquí incluso vienen como cositas que ustedes deben de estar trackeando por producto que es lo que debe estar pasando y que son las cosas mínimo que que se requieren de esta de esta persona o sea que habilidades y qué beneficios puede traer y pues una duda tan cañona que siempre pasa de que nos mide pues que es que se nos mide como v2c más a nivel local el número de opens el número de chip de opens o sea el costo el conversion rate de open a aplicar commercial rate de aplican acepte porque no nada más es como ya te traje los open schools así no es como realmente sus open se están convirtiendo está pasando obviamente con ayuda de nuestros ojx el número de convenios las relaciones universitarias el número de activaciones físicas que tienen activaciones digitales activaciones para referidos el porcentaje de chip de la estrategia que se baja a nivel nacional el número de activaciones que tengan por producto porque hay sí me encanta hoy vi me enfoco un montón hoy vi pero lo demás ahí queda súper chido y pues no en el caso de que tengan más productos y las juntas con áreas o con su área obviamente juntas en sinergia súper importante que ustedes tienen que estar trackeando cañón y pues no se les olvide que habito si es la primera parte de costum el flow y esto influye a que realmente todo lo que pase pues pase sea bueno no éste no somos diseño no somos llorar nos vamos piar y no somos publicidad o sea eso no es vito sí sí que tampoco crean que nada más va a ser imagen citas y ya está haciendo su trabajo entonces ya les dije que tienen que trackear y que tienen que estar sucediendo para que no se les olvide links importantes las auditorías porque saben que ya hay auditorías los ver personas nacionales y de cada comité que los pueden encontrar ahí en la chip donde también está la chip de los v2c y cómo van y que pues evidentemente se va a implementar para el siguiente term y pues ahí se punto rg punto mx porque luego decimos dónde están mis opens pues están si no están ahí se punto rg punto mx no están amixes entonces pues eso es todo muchas gracias saben que cualquier cosa estoy lo que necesiten tienen mi número marqueme entonces pues gracias bye bye